Fin. Momento en el que deja de existir, ocurrir o hacerse una cosa. Interrupción o cese de un proceso o de la existencia de algo. Motivo por el que se hace una cosa determinada. Finalidad término, aquello en vistas a lo cual se hace algo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.